De nosotros, todo lo que son sobre todo este programa y inquietudes sobre la población, bueno, yo creo que es nuestro deber que esto se desarrolle y agradecer a toda la gente del área social y al doctor Soria y a la doctora por esta preocupación de informar, porque yo creo que lo mejor que uno puede pasar es informar ante las problemáticas del cáncer y bueno, yo creo que este cuidado se tiene que hacer sí o sí, esta información, así que bueno, yo creo que la mejor explicación se la van a dar los doctores y todo aquello que se pueden acercar, si hoy ha sido poco por la lluvia la convocatoria, pero bueno, yo creo que esto, la información a través del doctor, esto tiene que ser que la gente, que las mujeres sepan que este problema, que todos nos podemos quedar ajeno de todas estas cosas, bueno, yo creo que lo mejor que nos puede pasar es estar informado y las prevenciones se tienen que hacer con la información que ellos pueden dar. Este inicio de serie de charlas, que no va a ser la última, en este caso vamos a hablar sobre la promoción y la prevención sobre el cáncer de mama, lo cual lo va a dar la especialista, la doctora Maynardi, lo cual la convocatoria fue muy buena, por lo que se ve, aunque por los factores climáticos no falla, pero bueno, estamos muy contentos y agradecidos al apoyo que tenemos a estas iniciativas de poder charlar y comunicar a la comunidad sobre las diferentes patologías que hay en la sociedad. Doctora Maynardi, bueno, lo que tiene que ver con el cáncer de mama, hoy día se ha alcanzado una mayor visibilización de este problema, más allá de lo que tiene que ver con el nuevo rol que ocupa la mujer en la sociedad, ese famoso empoderamiento, como se llama, pero más allá de eso, todas las campañas de desarrollo de salud pública que se han realizado en los últimos tiempos han hecho posible que la tasa de incidencia haya bajado, pero aún es alta. Sí, sí, el cáncer de mama sigue siendo un problema muy importante en nuestra sociedad y lo mejor que ha ocurrido últimamente es esta campaña de concientización, donde las mujeres tienen que saber que se tienen que hacer un control periódico de acuerdo a la edad, de acuerdo a sus antecedentes y eso es lo mejor que ha sucedido, o sea, esto ha promovido que muchas mujeres vayan a sacar turno al hospital a hacerse una cenografía, a consultar con los médicos, o sea, yo creo que esta movida es muy, muy importante. También hay un mayor desarrollo en lo que es el acceso a las mamografías, que antes no era tan fácil, pero lo que tiene que ver con el impulso de la salud, especialmente de los gobiernos comunales, de los gobiernos provinciales, también ha hecho posible de que se pueda acceder a esto. Sí, sí, todas las mujeres pueden acceder, incluso se les ha dicho que si nunca se han hecho y tienen más de 40 años, no tienen por qué sacar una orden con el médico, directamente pedir que le hagan una cenografía y se las hacen. Es muy importante y muy valedero todo esto. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Toda mujer a los 35 tiene que hacerse un primer control y después de los 40 una vez por año. Y sobre todo a aquellas mujeres que tengan antecedentes de cáncer de mama en la familia, en grados cercanos, madre, hermana, primos, primas. Y también saber que los varones también, en un 1% de los casos, también puede haber cáncer de mama en los varones. Así que también el control, revisarse, hacerse un acto de examen, hace que se pueda prevenir y llegar a tiempo. Con toda la salud de la mujer es importante que se haga prevención. O sea, si está al alcance de la mano, de poder revisarse, de poder con un papa Nicolau prevenir también el cáncer del cuello del útero, es muy, muy importante que la mujer haga prevención, que se anticipe a lo que le puede llegar a suceder. Y eso está cambiando, la sociedad está tomando más conciencia y están haciendo sus controles periódicos. Doctor Soria, por último, consultarle cómo es el desarrollo de mamografías en lo que tiene que ver en el centro asistencial, cómo se puede acceder. Bueno, el acceso a la mamografía en el centro, si la persona, como decía la doctora, en el caso de un hospital, los mamógrafos están en la provincia, en hospitales de tercer nivel o en lugares privados. Si vos tenés más de 40 años, directamente la mujer acude, pide, y no hace falta la prescripción del orden médica. En el caso de nuestro centro de salud, te acercás a la administración, pedís el turno con la ginecóloga y nosotros vehiculizamos todos los turnos desde el mismo centro de salud Ricardone. Vos te llegás como mujer, pedís la consulta con el ginecólogo, tendrás la consulta con el ginecólogo. Vos querés la cenografía, nosotros te hacemos el turno a los centros derivadores para que tengas el turno para la cenografía. Desde la administración del centro de salud se hace todo. Está todo encadenado con la médica ginecóloga local. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.